¡Pobre yunque! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les voy a mostrar cómo se construye un cuchillo. Soy la maestranza de Baer. Franz Baer hace cuchillos y me va a hacer un cuchillo que es el que ven acá. Estoy haciendo unos dibujos, así que finalmente el que llegue este modelo va a ser de 5 milímetros al centro y se va a ajustar hacia atrás hasta llegar a los 3 milímetros a cada lado. La cacha va a ser de mi carta y el material va a ser una cubeta de rodamiento. El proceso es, se corta el rodamiento, se calienta, se estira y se te pega un fierro para poder trabajarlo. Esta es la fragua, aquí es donde se calienta el metal. Y finalmente se le da la forma y se martilla acá en el yunque. Para endurecerlo hay algunas técnicas que usa Franz con ceniza o con aceite dependiendo del tipo de metal. Ceniza es para plantarla. Normalizar. Normalizar este para templar acá con aceite. Se pongo esto porque cuando se prende. Se pongo. 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 ¿Algo así? Si O más Angoso Si, un poquito más angosto Porque mi mano no es tan grande como la pide ¿Más angosto? Un poquito, pero la idea está súper buena Lo querí más angosto acá Más grueso acá Ahora puedes decir si lo querí Bueno y aquí es la tapa final casi de los cuchillos Ya le he montado Los mangos de mi carta Ya los ajustó de acuerdo A lo que le indique para mi mano Que quedaron súper buenos Y finalmente Empieza a generar el filo A la hoja A descansar un poco donde corresponde Porque la mayoría de los trabajos que hace Transva es un todo Forjado en yunque Por lo tanto Esto En esta máquina que es una Huyncha de disco Bueno señores Ya era el proceso Está un poco oscuro Les pido disculpas Pero Es parte De los secretos De Franz Baer Quiero mostrarles Más de cerca Cómo quedó el cuchillo Y una comparación Con algunos De los otros cuchillos De hoja fija Que tengo Como pueden ver Quedó bastante bien De acuerdo a las especificaciones Comentarles que En el minuto Más o menos Dos minutos y algo Muestro un cuchillo Aunque no se ve mucho Hecho de cartón Que es el modelo De este cuchillo Se los comento Porque si quieren que Franz Le fabrique un cuchillo A su medida Lo mejor Es generar algo En un cartón Y enviarlo Lo primero Porque al hacerlo En cartón A uno le da Una idea Más clara De lo que quiere Yo por ejemplo Cuando hice el cartón Lo hice varias veces Porque necesitaba Que me quedaran Los cuatro dedos En el mango Y cuando hice El dibujo En cartón Pensé que me quedaban Y no Y tuve que hacer Varios cartones Hasta que llegue A este resultado Y esto es Una copia feliz De ese cartón Por lo menos La forma Lo otro Es especificar Adecuadamente Como uno lo quiere Como vieron en el video Le pedí que generara Un contorno En el mango Más delgado Aquí Más ancho Al centro Y más ancho En los bordes Para tener Un mejor agarre En mi mano En el caso De la mano Era un poco Más grande Por eso pedí Que lo rebajara Un poco También puedo elegir Los materiales En este caso En mi carta Full tank Y otro interesante De este full tank Que para hacerlo Equilibrado Es más grueso Al medio Y se adelgaza Tanto hacia la punta Como hacia el Final Del cuchillo Tiene un pasador Del blanchard Tiene pines Customizados También De al medio Por lo menos Y el grain La forma Del filo Echetera También lo especifique Lo otro Que mostré Que fans trans Baer Graba Su apellido En las hojas Con una especie De punzón Que tiene preparado Y este Es el resultado Estoy bastante Contento con él Lo único Que me falta Si Es algún Artesano Que haga Fundas de cuero Si tú eres un artesano Que hace fundas de cuero Y estás viendo este video Por favor Déjame un comentario En la descripción Perdón En la sección de comentarios Para contactarte Y ver Cómo podemos trabajar Para tener una funda de cuero Para este cuchillo Mostrarles Rápidamente Que la hoja Es de Aproximadamente Cuatro pulgadas Con un filo De Tres pulgadas Y algo El mango Es un poquito Más de cuatro pulgadas Y el ancho De la cacha Es un poquito Menos De una pulgada Estos cuadrados Son pulgadas Lo voy a mostrar Contra otro cuchillo Custom Que me hizo Franz Bay Y es un puco En este caso Yo lo compré Tal cual Como lo había fabricado No lo hizo A especificación mía Pero como pueden ver Este Este Puco Es bastante bonito La cacha Es de picollo El picollo Es una madera Especial De la araucaria Que solamente se da Cuando la araucaria Está muerta Para los ambientalistas Que se lo están preguntando Y además Tiene dos guardas De monedas Ambos lados Y obviamente Un puco Tiene un rat tail Y no es full tank Y venía Con esta funda Lo vamos a dejar ahí Para que vean la comparación El tamaño general Del puco Por lo menos La hoja Un poquito más grande Sin embargo El mango En este caso También Me queda bien Tiene un contorno ahí Para que sea más cómodo Al tomarlo Con el puño Lo vamos a dejar ahí al lado Vamos a hacer una comparación Con un cuchillo Bastante bueno A lo mejor el acero No lo voy a llegar Pero por el precio El Condor Bushlor Que viene en su propia Funda de cuero Este es otro tipo de cuchillo No es Candygrind Es bastante cómodo También tiene un Langer Un hoyo para el Langer En este caso todavía Hay cuchillo Que me hizo Franz No lo he preparado Ya vamos a comparar Los grosores Otro cuchillo Que es un poco más Portátil Más pequeño Es el Easy Sula 2 Como ven Es más pequeño Un cuchillo custom Que me hicieron En Estados Unidos Es este En acero De 2 También es tipo Scandi Y es una copia Muy similar Al Skyline De Kerchon Así lo había pedido yo Vamos a dejar Aquí al lado Y finalmente El cuchillo Que más uso Cuando ando de camping Es el Thadnivel F1 Lo uso bastante Porque retiene Un buen filo Es laminado Tiene un estuche Bastante liviano Es un poco como El broche Ese es otro tema Si hay alguien Que hace Ondas de cuero Por favor Háganmelo saber En los comentarios Lo voy a poner Aquí Porque es el cuchillo Que más uso Y si se fijan El tamaño Es muy similar ¿Por qué? Porque he encontrado Que este tamaño A pesar de que Puede ser muy corto Para las personas Que piensan en sobreviviencia Y nunca me he visto En una situación así Sin embargo Encuentro que es un tamaño De guau Para cortar Para hacer cosas De camping Cuando salgo Siempre estoy pasando En camping Y no sobrevivencia Y como dicen Muchas personas El mejor El mejor cuchillo De supervivencia Es el que andamos Trayendo Con nosotros Ahora Les voy a hacer Una comparación Con el grosor En comparación Con los demás cuchillos Como pueden ver Es un pelito Más grueso El Fadnivel Obviamente Es más grueso Que el Isisula Es más grueso Que el Pucco Es más grueso Que el Condor Bushlor Es más grueso Que el Custom Tipo Skyline La ventaja De que sea grueso Es que me permite Abusar de él Sin miramientos El acero Como explicaba Al principio del video Está hecho Desde una cubeta Para compararlo Para compararlo Para compararlo Con un cuchillo De una empresa O una marca O una firma Que se dedica A hacer cuchillos De sobrevivencia En este caso Para que se hagan una idea El grueso Es el mismo Es el mismo Con la diferencia Que este cuchillo Apenas se adelgaza En la punta Sin embargo Este se va adelgazando Mucho antes Lo que le hace Un poco más cómodo Para más actividades De camping Que es cortar carne Etcétera Sin embargo Este es demasiado grueso Es muy incómodo Para trabajar Cortando carne Obviamente Se puede usar Para preparar comida Pero es tan grueso Que es incómodo Por lo tanto Esta medida Es la que más me agrada Y de todas formas Como les he explicado El principio Es un cuchillo custom Y así como yo Tal vez ustedes Están interesados En hacerse algún modelo Tienen algo pensado Pueden contactar A Franz Baer Para ver Si los puede ayudar Voy a dejar un link En la descripción del video Al sitio Al Facebook De Franz Baer Y también a Instagram Si lo quieren contactar Eso era Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con los amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad